Bueno, señor presidente, nos vamos a tomar un atrevimiento aquí con Mónica y con Luz. Mire, nosotros tenemos horas de estar en esto, horas y horas y horas. Y como estamos en el bloque juvenil, y usted califica dentro del bloque juvenil, entonces, ¿por qué no nos acompaña a animar un rato acá? Por favor. Claro que sí. Bueno, hasta luego lo voy a hacer. ¿Les parece? Sí, claro que sí. Un aplauso para que se anime, por favor. Vamos a presentarlo como debe, Luz, como lo hemos hecho. Señores, siguiendo con el bloque juvenil, nuestro siguiente animador, el excelentísimo señor presidente de la República, arquitecto Álvaro Arzu. ¡A ver todos juntos! ¡Que cante! 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 Es un, señor presidente, es un caché, Luis Miguel que cobra. No, no, no anda por ahí. Bueno, pues les voy a cantar. ¿Les voy a cantar? ¿Qué quiere? Por ahí tenemos unas, algunas pistillas que han quedado por ahí. ¿Qué prefiere usted? ¿Boleros? ¿Rancheras? ¿Qué le gustaría? ¿El Rey? ¿Ella? ¿Qué tipo? ¿Qué canciones? Yo soy old-fashioned, ya soy viejo y soy romántico. Así es que les vamos a cantar una canción romántica con la que cantan todos. ¡Sea pues! Pueblo mío, que estás en la colina, perdido como un viejo que se muere. La pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, me alejo sin alegría. ¡Venga! Pueblo mío, me alejo sin alegría. Pueblo mío, me alejo sin alegría. Y hay otros que se irán después que yo, yo lamento porque amaba su agradable compañía, haces mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, la mañana se verá y será, será lo que será. ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, la mañana se verá y será, será lo que será. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida? ¿Qué será? Un fuerte aplauso para el silentísimo señor presidente de la república, arquitecto Álvaro Garzú. De mi pueblo llorará. ¿Qué será? Muchísima gente, increíble, se abarrotaron las líneas de todo el pueblo guatemalteco, diciéndole gracias al señor presidente por hacerse acá, presente en el escenario de esta teletón. Cosa que se ve poco, ¿no? No, se ve muy poco. Es inaudito, es impresionante. Ah, faltó el reconocimiento. Faltó el reconocimiento del señor presidente. Don Álvaro, por favor, el reconocimiento, no se puede ir sin él. Todo el que canta, se lo tiene que llevar. Todo artista de teletón se tiene que llevar, por supuesto, su reconocimiento. ¡Fuerte aplauso para el excelentísimo señor presidente de la república! Bueno, le dio abarrotada las líneas telefónicas, increíble, esto ha sido muy lindo. ¿Y saben qué es lo más lindo? El señor presidente de la república ha dejado un donativo. Claro, es admirable tener una persona así. Pero me quedó bien claro que no dijera yo el monto del donativo hasta que él se hubiese retirado. Eso fue lo que me dijeron. Eso es un gran detalle. Esto, o sea, porque él definitivamente no quería que lo aplaudieran por eso. Él quería que lo aplaudieran por la cantada. Por la cantada. Por la cantada. No, más que nada más. No, ahí está. El excelentísimo señor presidente de la república, arquitecto Álvaro Arzú, ha hecho una donación que corresponde exactamente a un mes íntegro de su sueldo y asciende a la cantidad de 50.000 quetzales. A parte de traernos su presencia física, su canto, su voz y todo lo que hace posible este décimo milagro de amor, si el señor presidente lo hace. Amigos guatemaltecos, ¿por qué no pegamos el empujoncito nosotros y llegamos a esos 10 millones? ¿Qué dicen? Pero por supuesto, eso, eso es un ejemplo impresionante. O sea, no son palabras, son hechos. A movernos de nuestras casas entonces. Entonces, ¿sí? ¿Está? Rápido. Y utilizando la prestidigitación que se da en todos estos casos cuando hay cierto... así, yo supongo que vamos a comerciales. Yo supongo. Supongo que vamos a un corte. Y regresamos con más de esta lindísima Peletón Guatemala 1996.